¿Qué tal queridos amigos? Mi nombre es Francisco Yáñez y no te apartes ni un solo segundo porque te voy a contar una historia poderosa. Esta es la historia de Don Luis de la Mora. Don Luis de la Mora era un joven español que tenía grandes sueños de emigrar a México, a la Nueva España. Un día recibió la carta de uno de sus primos que le platicaba y le comentaba de las maravillas que había en la Nueva España. Así que decide tomar a su familia y llevársela a esta aventura maravillosa de conquistar un nuevo mundo. Tomó a su esposa Carmela, a sus hijos, los preparó, pero no podía dejar de despedirse de su viejo padre. Por eso es que se acerca con él y toca la campana. Padre, he venido a despedirme de usted. El padre con gran asombro y con nerviosismo dice, pero... Nada padre, nada. He tomado la decisión y me voy a la Nueva España. Voy a la conquista de una nueva vida. Y el padre, bueno, pues si ya lo has decidido, me alegro de corazón. A los pocos días llega el padre a casa de Don Luis de la Mora. Le ha entregado un sobre ámbar. Y dentro de ese sobre venían la serie de boletos para subir al Sofía II, que era el barco, era el gran buque que podría llevarlo allá donde estaban sus sueños. Don Luis de la Mora agradece a su padre, abraza con todo su corazón y se despiden. Llega el día de embarcar aquel grandioso buque Sofía II. Don Luis de la Mora corre enloquecido con sus cajas y con sus cartones, sus maletas y arrastrando a toda su familia para agarrar de inmediato algún camarote porque el puente número dos había colapsado de tanta gente que quería abordar al mismo tiempo el buque. Ha salido corriendo y el primer camarote que encuentra, entra y lo aparta. Bueno, déjame decirte que el camarote era un camarote bastante sucio y apestoso. Estaba lleno de cucarachas, ratitas que andaban por ahí. Pero lo peor de todo es que el camarote no tenía ni siquiera agua. Pero eso, eso no le impedía a Don Luis de la Mora seguir con su sueño grandioso de conquistar la nueva tierra. Don Luis de la Mora, siempre precavido, cargaba consigo una gran bolsa de pan y de queso. Y sabes, este pan y este queso era para poderse alimentar durante el trayecto que duraría esta gran travesía. Cada día por la mañana sacaba un poco de pan, un buen trozo de queso y en un principio, bueno, esto era maravilloso. Pero déjame decirte que con el tiempo el pan y el queso empezaron a echarse a perder. El pan ya estaba duro, ya estaba mohoso y el queso apestaba. La situación dentro del camarote empezó a hacerse insostenible con Carmen, su esposa, que estaba quejándose, que estaba sudando. No había aire acondicionado, los hijos ya estaban enfermos del estómago y ni qué decir de la pestilencia que había ya en aquel camarote. Pero entonces generaron una nueva táctica para poder sostenerse con esperanza. Todos los días salían allá a la barandilla y se asomaban desde la barandilla y observaban como aquellos de primera clase disfrutaban de la vida. Grandes viandas, jugaban badminton, algunos en la alberca. Era algo maravilloso y don Luis de la Mora se consolaba diciéndoles a sus hijos, no se preocupen, algún día nosotros podremos tener una vida de ese nivel. Han pasado casi 60 días en aquella situación ya insoportable. La situación cada vez se tornaba mucho más difícil, más calor, más podridumbre que se acumulaba en aquel camarote. Imagínate, llevaban ya dos meses sin ni siquiera con agua en los baños y comiendo eso sí, todos los días pan duro y queso rancio. Ya no soportaban más. Hasta que una tarde que estaban cercanos a llegar a puerto, se encuentra don Luis de la Mora y su familia observando a los que viajaban en primera clase. Y en ese momento se acerca el capitán con uno de los personajes de migración. Y se acercan y le dicen, Señor, ¿nos podría permitir sus pasaportes y sus pases de abordar? ¿Qué pasa? ¿Hay algún problema? No, no, no. Nada más estamos queriendo rectificar para que cuando lleguemos a tierra puedan bajar sin ningún problema. Y entonces, de aquella bolsa que le había dado su padre, aquella bolsa ámbar, que por cierto ya olía toda a pan duro, a queso rancio, realmente era ya un olor insoportable, abre aquel sobre y saca unos pases que le entrega el capitán. El capitán se queda viendo y le dice, Pero, pero, es usted don Luis de la Mora. ¿Qué hace usted aquí? Y don Luis de la Mora, espantado, ¿pero por qué? ¿He cometido algún delito? No, 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 no. Todo lo contrario. Usted trae un pase de oro. Es un pase dorado. Son pases realmente fantásticos. Solamente la realeza los tiene. ¿Cómo es posible que usted esté en tercera clase? ¡Qué humildad la de usted! Pero, por favor, dice, ¿pero qué es eso de un pase dorado? Sí, claro que sí. Pásese de este lado usted y toda su familia, por favor. Todas las noches los estuvimos esperando. Usted tiene un camerino de más de 200 metros cuadrados, donde tienen tapetes persas, pinturas originales de los grandes artistas de la humanidad, donde todos los días servíamos grandes viandas esperando que en cualquier momento ustedes iban a aparecer una banda de música. Todas las noches tocaba música en vivo para poder amenizar su presencia. Es usted prácticamente un rey con este pase dorado. Lo que te quiero decir el día de hoy, que no te pase como a Luis de la Mora. Tú tienes un pase dorado. Estás llamado a ser inmensamente feliz. Eres inmensamente rico, simplemente por el hecho de estar vivo. No desperdicies tu vida. El éxito, querido amigo, no es un destino. Recuérdalo muy bien. El éxito es vivir intensamente cada minuto de tu vida, cada instante de tu existencia, sin quejarte, disfrutando, no esperando que el día de mañana vas a ser feliz. Hoy tú puedes ser inmensamente rico. Porque, ¿sabes? Tienes un pase dorado. Y ese pase dorado, solamente tú tienes el derecho de reclamarle al cielo lo que el cielo te ha dado. Estás llamado a ser feliz. Estás llamado a desarrollar tus talentos, a exponerlos ante la humanidad, a alcanzar tus metas y objetivos. Estás llamado a trascender. Pero, ¿sabes? Mientras logras tus metas y objetivos, lo primero que tienes que hacer hoy es agradece el día de hoy, sonríe el día de hoy, deleítate de la vida el día de hoy. Demuestra tu amor a aquellas personas que te rodean y dedícate a servir con alegría. Porque el que nos sirve en esta vida para sonreír no se va a poder deleitar con los maravillosos frutos que nos da. Así que, atrévete a vivir intensamente, a reclamar ese pase dorado y a disfrutar enormemente este viaje. Porque tú, en tus manos, querido amigo, tienes un hermoso y maravilloso pase dorado. Deja de estar comiendo pan duro y queso rancio. Es momento de disfrutar un gran banquete. Que Dios te bendiga y recuerda, mi nombre es Francisco Yáñez de www.seminarios.com.mx Y por favor, no se te olvide, comparte esta historia en tus redes sociales. Y por favor, si quieres seguir recibiendo más de este tipo de serie de videos, regístrate, regístrate aquí mismo en mi canal. Recuerda, mi nombre es Francisco Yáñez. Gracias. Gracias. Gracias.